Estamos hoy con la última fecha de la primera rueda, de nueve partidos. Y no, la verdad que el balance es positivo porque, si bien como dijiste lo deportivo, todos sabíamos que es una etapa de adaptación, donde los chicos tienen que empezar a agarrar ritmo. Básicamente los chicos más grandes, después de un periodo que tuvimos el año pasado de adaptación, más este, van tomando ritmo, sabemos que por ahora falta, lo importante... Y sobre todo, déjame decir, la APB es una de las ligas de básquet más fuertes de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, tenemos siete equipos de pergaminos muy competitivos y la verdad que yo he podido acompañar algunos partidos a tanto Rojas, Colón, como Recife, ellos vienen haciendo muy bien las cosas hace tiempo. Añares que vienen trabajando. Vienen trabajando y tienen equipos muy competitivos a la altura de pergamino. Nosotros sabemos que eso es una cuestión de tiempo, es un tema de paciencia. Igual los chicos realmente han avanzado mucho, te lo dicen los otros profes, te lo dicen los árbitros. Lo que nos falta, es lo que yo digo, por eso es muy importante el lugar para entrenar, es la precisión. Esto es un deporte de precisión. Los chicos entrenan en aro playones y después van a jugar a una cancha donde por ahí cambia el piso, cambia el aro y ahí es donde se nota la diferencia. Claro, claro. Por ahí es tirar, tirar, tirar y no invocar y a lo mejor tiraste en la misma proporción que los demás y los demás te convirtieron el 70, el 80% del lanzamiento. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, sí. Sí, la verdad que yo veo los chicos, por ejemplo, U17, que a nivel juego juegan a la par, pero la diferencia es eso. Como siempre dicen los profes, yo hablo de básquet, por lo que voy aprendiendo ahora, es un deporte de precisión y la precisión se da en eso, en el lugar donde vos entrenás, en las distancias, que bueno, eso de a poquito lo vamos a ir mejorando. Uno de los temas que me preocupa, por ahí, sobre si eso lo tienen bien manejado con los chicos y los profes, la continuidad de resultados adversos, ¿no puede llegar a amedrentar a los pibes en cuanto a su pensamiento a futuro? No, al contrario. Ojo, ha habido algunos resultados perdidosos, pero decorosos en cuanto a las cifras. Sí, sí, la verdad hay categorías que hay más diferencia. Algo que me sorprende, yo por ahí que vengo de jugar al fútbol, otro deporte que por ahí, digamos, eso se nota más. Acá no, los chicos por ahí pierden por 30 o 40 puntos, que no está mal decirlo, y vienen al lunes y entrenan y hay continuidad. Eso es lo importante. Eso es lo importante y también los chicos saben, porque a veces se lo decimos, que ellos por ahí están haciendo un esfuerzo para los más chiquitos. Los chiquitos realmente la diferencia son casi nada, porque han arrancado en el mismo nivel que los otros, pero también es bueno a veces perder porque te va forjando el carácter, te va sirviendo para entender que vos para igualarte hay que esforzarse, hay que mejorar, y eso realmente los chicos lo entienden. Por eso nosotros apostamos a que todas las semanas entrenen. Hemos logrado un sistema a través de los talleres municipales y el Pampa, que todos los días los chicos tengan la posibilidad de jugar. De vuelta, vuelvo a repetir, lo que limita mucho y el esfuerzo que vamos a hacer, y yo en lo personal, con mucha gente del club, ver si podemos llegar a tener un estadio digno de la ciudad que tenemos. Porque el salto, lo vuelvo a repetir en cada nota, merece tener un estadio o una cancha, un gimnasio que esté a la altura de los deportes. Así que bueno, ahí es donde realmente se va a dar el salto.